Un ciudadano allegó a Tele San Gil estas imágenes relacionadas con el deterioro avanzado del embarcadero de Canotaje. El denunciante se demuestra preocupado por los dineros que invirtieron allí, un promedio de 200 millones por parte del viceministerio y 80 millones por parte de la Administración Municipal de San Gil. Reclama por qué este lugar está abandonado, ya que el muelle construido al parecer sin tener en cuenta el comportamiento del río fue arrastrado por la corriente, quedando en desuso una obra que no alcanzó a prestar los servicios ni por cuatro meses después de la inauguración. Al igual, la cafetería o construcción realizada se encuentra también abandonada. Tele San Gil trasladó esta queja ciudadana hasta el Instituto de Cultura y Turismo, en donde la encargada afirmó que ya se tomó la evidencia del lugar, agregando que el escenario fue afectado por el invierno. Que dentro de las cosas que me entregó el anterior director, me explicaba que van a volver a reconstruir el muelle, pero que no va a ser en esta ocasión en madera, sino que va a ser en cemento, con una proyección de escaleras, porque recordemos que las personas que han visto, así sea por fotografía, tenía una rampa que es un poco resbalosa con agua y peligrosa. Entonces, en el proyecto nuevo, según la conversación telefónica con el ingeniero Andrés, del Viceministerio de Turismo, me contaba que lo iban a remodelar, que lo iban a cambiar, pues para entregar mayor seguridad a los turistas de San Gil. La directora del Instituto agregó que la responsabilidad es de San Gil y del Valle de San José, para lograr que la vía de acceso esté en las mejores condiciones y así el embarcadero pueda volver a funcionar prestando los servicios para el cual fue creado. La funcionaria no niega que el escenario está desolado, mirando la posibilidad de crear un punto de información en la construcción realizada. ¿Qué oferta se puede mirar si hacemos un punto de información, un punto de atención? Porque realmente yo veo que el acceso, digamos, a una primera atención de primeros auxilios, lo más cercano sería que estamos en un punto medio entre San Gil y Páramo y prácticamente pues el valle. Podríamos lograr una oficina ahí de atención, de información turística, más que sea un negocio, que sea una oficina del Instituto ahí, porque ahí es donde va a llegar mucha gente y va a necesitar quien la escuche, si algo está mal y que haya control y vigilancia, que es lo más importante. Extraoficialmente, Tele San Gil conoció que el Puente Miranda presenta algunas fisuras que se convierten en un riesgo para los vehículos que pasan a utilizar el embarcadero, situación que también debe ser tenida en cuenta por el gobierno local y departamental para evitar accidentes futuros. ¡Gracias!